Yo soy ese man que respira y que siente Que agradece al universo porque aún amanece Porque vivo donde la tierra siempre florece El cielo es azul y las nubes se mueven Sigo buscando la paz, defendiendo mi libertad, encontrando mi camino Intento encontrar la verdad que me lleve a conquistar la paz que yo... Nos encontramos muy contentos de estar con el buen Jael aquí de Congal Tijuana Muchas gracias por recibirnos aquí en tu espacio Bueno, vamos a preguntar ya para empezar acerca de los inicios de esta gran banda Y también por qué el género, el género reggae Ya, pues fíjate que, o sea, Congal Tijuana surge de la onda de que éramos músicos de bar Entonces empezamos a hacer fusiones de... Bueno, más bien sacábamos covers del Manuchao, del Panteón, de los Carilax Por un gusto personal, ¿no? Y era, bueno, el gusto en general de quien en ese momento era la alineación Y con el paso del tiempo, pues la necesidad Ya que había identidad entre todos con lo que estábamos haciendo Hubo necesidad de hacer música nueva, ¿no? Yo en lo personal adopté el reggae por... Porque mi experiencia fue muy... Muy... Ay, no sé cómo decirlo Me transmitió algo más allá de lo sonoro Pudo tocarme, ¿sabes? Pudo como que intervenir toda mi esencia como ser, ¿no? Incluso hasta en una cuestión espiritual Entonces para mí fue súper gozoso la onda de poder descubrir un género Que en su discurso puede hablar tanto del amor como del mismo odio, ¿no? Que puede estar siendo subversivo o también puede ser 100% pacifista Pero que al final del día mueve la energía de una manera muy particular Por eso es que el reggae ha tenido un sello muy fuerte, ¿no? Y principalmente porque es positivo O sea... Hoy en día estamos en un contexto donde sabemos que todo está torcido Pero ya lo sabemos O sea, ¿qué es lo único que va a hacer que cambie, ¿no? Entonces creo que una actitud positiva o proactiva es la acción necesaria, ¿no? Por eso la energía del reggae está como súper implícita Sí, claro, y más este... Pues aquí en estos lugares del estado, ¿no? Mediapé y Toluca Es muy conocida la música de Conga Tijuana Y pues bueno, también nos gustaría hablar acerca de eso, ¿no? De la evolución que sucedió desde el primer disco que sacaron de Conga Tijuana Ya hace algunos... Que eran 13 años que me estabas comentando que tiene Y al disco que ahorita están haciendo con las sesiones que se hacen en el año Que ya son las mismas canciones Pero ya como que con otro, digamoslo, con un toque diferente, ¿no? Este... Digámoslo, ¿por qué procede eso? Y también, este... ¿A qué se debe? Este... Pues mira... 13 años han sido un abrir y cerrar de ojos Donde apenas nos hemos dado cuenta Que verdaderamente estamos listos Para hacerlo de verdad Sí, sí, sí O sea, es ambiguo, suena raro Pero el proceso de formación, de gestión de una banda es bien complicado Porque por lo regular Nadie tiene conciencia de lo que significa ser músico Tú aspiras a lo que ves por lo que consumes Por los videos, por los conciertos Por los discos, el arte que integra Todo el paradigma que se genera sobre un artista Entonces, es muy fácil limitarlo Hasta cierto punto A lo mejor, cuando tienes el talento es fácil limitarlo Pero de eso a tomarte la música de mañana Así ya hay un puente, hay un paso muy fuerte Donde el compromiso se vuelve algo esencial Ya no es el hobby del fin de semana Es levantarte todos los días al instrumento Y como buen músico tienes que saber leer Tienes que saber escribir Tienes que entender el lenguaje Tienes que desarrollar una capacidad Con tu instrumento Y ese compromiso lleva años Años, años, años No es de la noche a la mañana Subirte a tocar con tu banda de rock El fin de semana no te hace músico Con todo respeto lo digo ¿Y por qué digo esto? Porque 13 años es un buen de tiempo Entonces no es justificar el que a lo mejor hemos estado de flojos Es más bien eso Que nos ha llevado el carrusel por un aprendizaje bien fuerte Bien intenso Hasta llegar a ser conciencia de qué es la música para nosotros El primer reto de un músico es vivir de la música Pero una vez que tú lo logras Empiezas a vivir para la música Que es diferente Esa barrera también social El paradigma de que del arte no hay lana Te mueres de hambre Es complicado por todos esos procesos Tanto de formación intelectual Como práctica Como también psicológica Es bien complicado No hay un manual No hay un manual para desarrollar este asunto Me acuerdo y siempre lo digo En todas las entrevistas como referente En una rueda de prensa con Maldita Cuando los trajimos a Metepega hace años El roco decía En este rollo hay dos caminos El que ya está atrasado El que ya sabes para dónde va O el que tú te inventas ¿No? Y pues creo que nosotros somos una banda Que eligió inventarse ese camino Y aquí el resultado ¿No? Mucha experiencia que nos permite Tener cada vez mayor fe En esto Sí, sí Es una banda De hecho que sí se Se forjó su propio camino Ya teniendo Comentamos hace rato ¿No? Conocimos el trabajo De congar una quimera Casi casualmente Y pues sí Se formó su base de seguidores Digamos aquí en el estado Y también se fueron por Perú ¿No? De Cuba Allá a dar unas tocadas Entonces ¿Cómo fue la experiencia allá? Con otro público Y también otro ambiente Claro Pues mira Los viajes fuera del país Entraron A partir del 2012 Y esto pues como una oportunidad De entender Otra perspectiva de la realidad ¿No? Todos pensamos que salir del país Es como los famosos que lo hacen Y que giran Y que viajan Y demás Pues la realidad De una banda independiente Es completamente diferente ¿Quieres tocar en otro país? Compra tus boletos de avión Y lánzate Que lo chido Es que en el circuito Este Independiente Pues Lo de menos Es involucrarte En una movida En un concierto En un festival ¿No? Cuando traes buen material Obviamente tienes Oportunidades Pero lo complicado Es llegar E incluso ya estando allá La solidaridad De todos los camaradas Se deja ver Muy claramente ¿No? Te reciben Te acogen en tu casa Te comparten el taco Te haces pelotas Con la movilidad Y esa fue la experiencia En Cuba Y en Perú Para con el Tijuana ¿No? Salir Con un colectivo De nueve a diez personas Con instrumentos Fuera de tu país A lo desconocido Y principalmente El manual La experiencia De llegar A un oído Nuevo Un oído Que no tiene idea De quién eres Entonces Es ahí Donde te paras Otra vez Como ante Yo siempre lo relaciono Que es como La primera vez Sí, como si fuera El primer concierto Sí, claro O sea Te hace sacar Todo Lo que Lo que está Súper Metido Dentro de ti O sea Como ese potencial Esa hiperrealidad ¿No? Te hace explotarla Al máximo ¿Por qué? Pues porque Te vas a jugar Todas las canicas Pero El escenario Es como un ring Yo lo digo ¿No? Nunca la tienes garantizada Hasta el más famoso En cualquier momento Pum Puede caer Un error de concentración Este Un mal día Que te permitió No conectar con la gente Que se yo ¿No? Entonces Pues esas experiencias Nos permitieron Le forjaron carácter A la banda Nos permitieron Conocernos más Entre nosotros mismos Soportarnos Tener nuestras broncas Porque las sufrimos De todo Desde que se quedara La combi Parada En medio de los Andes En la noche Todos con los instrumentos Ahí Me acuerdo De un viaje De tinta A Cusco En Perú Y pues ahí Resolviendo la onda ¿No? Este Se cancelaron Conciertos No hubo De repente Como Algunos de los planes Que estaban Ahí Ya arreglados Con el hospedaje Y demás Tuvimos que salir A buscar chamba Ahí Entonces pues imagínate Que mejor experiencia ¿No? Ahorita nos toca eso Ojalá que el día de mañana La experiencia De salir del país Sea Pues ir a A visitar A los amigos ¿No? Y a compartir Con los amigos Pero en este momento Es formación pura Para Comer Tijuana ¿Salieron de México Solos? ¿O alguna otra banda Fue con ustedes? Solos Solos Sí, completamente solos ¿Y allá este ¿Cómo fue que contactaron Digamos Estos Estocados? ¿O nada más Fueron aventurarse Nada más? No, no, no La vinculación por las redes Siempre ¿No? Ayuda mucho Hay tantos festivales Hoy en día A los cuales tienes Al acceso a la información Por medio de la red Que Si te atreves Atreves a mandar un correo Si te atreves A hacer una llamada Pues Verás Si tienes la oportunidad De no ¿No? Entonces nosotros lo hicimos En Cuba Fuimos al festival Del Caribe Fueron las fiestas De fuego Que es el festival Más importante Del Caribe Se reunieron 92 delegaciones Hacen En Santiago de Cuba Que es la sede Montan como Más de 30 escenarios Se hace un desfile Impresionante De todas las delegaciones Y bueno Ahí lo chido Fue el encuentro Con el corazón De Latinoamérica Los hombres de cultura ¿No? Si Todo Latinoamérica Estaba ahí reunido ¿No? Desde la Patagonia Este Brasil Hasta las islas Alrededor ¿No? Entonces eso Fue muy nutritivo Para nosotros Y en Perú Nos vinculamos Con una articulación Que se llamaba Es de los movimientos Al Alba Y esta articulación Organiza A diferentes colectivos Independientes todos Nos invitaron A formar parte De la primera escuela Político-cultural De los movimientos Al Alba Entonces fue un concierto Muy íntimo Donde los grupos Además de exponer Su música Platicaban Sobre sus proyectos De gestión Sobre sus proyectos Este De activismo social Entonces fuimos La verdad Como a A ver Como del otro lado De los AMBE Está chambeando A la gente Y a darnos cuenta Que no es una locura Organizarte en colectivo Buscar ser autogestivo Esos viajes Específicamente Hermano Nos han nutrido mucho Con nuestra cuestión Ideológica Buscamos específicamente Esos países Porque Los consideramos Con un alto contenido De influencia Este Cultural Que en la cual Nosotros ideológicamente Concurrimos mucho ¿No? Y pues eso Ha sido nutritivo Hoy en día Hace falta un viaje Hace falta Que otra vez Con Gal salga Tenemos ganas De ir a Colombia Nos gusta la idea De ir a Argentina Pero en California También Vemos que la movida Está buena Y principalmente Fíjate O sea Latinoamérica Por seguir como En esa En esa búsqueda De identidad ¿No? Europa Evidentemente Nos vuela la cabeza Pero pues Tendremos también Que Que ir trabajando Paso a pasito Sí Poco a poco Claro Y se escucha bastante Buena la idea ¿No? ¿Y qué tal lo recibió? Bueno La aceptación Más general del público ¿No? Si hubo público Que buscó después Alcón Gantijuana De redes O cómo estuvo Si hubo Digámosle Un impacto En esa búsqueda Pues mira La empatía Que encontramos La encontramos Gracias a que Con Gantijuana Maneja un discurso Tiene una propuesta De valor En cuanto a su Discurso Y Y lo que nosotros Vemos De Latinoamérica Es que Latinoamérica No está Encasillada O bloqueada Solamente Observando la estética O buscando La estética Del arte ¿No? Traen Una esencia Súper fuerte Muy identitarios Muy orgullosos De sus raíces ¿No? Con un mensaje Súper positivo Por ejemplo Apenas que Escuchábamos A los Doctor Crápula Este De Colombia Que vinieron a tocar Acá A Toluca Yo me ponía A analizar O sea Las letras Cómo No les tiembla La voz ¿No? Para Para poder encauzar Lo que ellos Consideran justo ¿No? A veces podría Podría pasar Por hippie El que Ah está en el trip De defender Los derechos De la tierra De buscar Una equidad Más de convivencia Entre géneros De especies ¿No? Pero la realidad Es que Hay otro tipo De arte Que en Cuba Lo decían ¿No? Las instituciones Marcaban El arte joven Como sinónimo De arte inteligente Arte innovador ¿No? Entonces Pues bueno Nos recibieron Bastante chido ¿No? Conectaron Con nosotros Entendieron La idea De Por qué Nuestras canciones Por qué Nuestro contexto Y nos vimos Como realidades Paralelas ¿No? En puntos geográficos Completamente diferentes Entonces Fue muy chido La meta Sí Se escucha Bastante interesante También otra Otra preguntita Que nos quisiera Nos gustaría Poder hacer Este ¿Tú qué piensas ¿No? Acerca de la relación Que la gente Hace de la De la marihuana ¿No? De la De la planta Con la música Reggae Y también ¿Qué piensas De este asunto De que ya También es Es legal Medicinalmente ¿No? Aquí En el país Pues Yo creo que Mira En el mundo Todo lo que existe Es parte De nuestra realidad Y lo único Que determina Si está bien O está mal Es tu criterio Entonces Yo lo que Podría decir Es Abrámonos A la información O sea Sí, claro La marihuana Está súper vinculada Al rollo Reggae Pero Por ejemplo Cuando yo escribí Fumar hierba Yo no fumaba Fue más porque Me basé en la historia De un amigo Que lo atracaron Se pasaron De lanza Y es el más Tranquilo De la pandilla ¿No? Entonces Se me hizo muy injusto La manera De someterlo ¿No? Un vato que además Pues no es un lastre O sea Él Ya es En ese entonces Estaba estudiando Para abogado Y demás Entonces Bueno Hay una vinculación Real Sí Porque el reggae Tiene que ver Con la cultura Rasta Y Rasta Contempla Contempla La marihuana Como una planta De poder Yo creo que Hoy en día No es una regla ¿Por qué? Porque estás hablando De que hay grupos Famosos de reggae Que son de Inglaterra O que son De China De Tokio O hasta De Indonesia Hace un tiempo Me ponía a buscar Reggae En todo el mundo Y me encontré Cosas muy locas Y tú te das cuenta Desde el porte Hasta la imagen O sea Por ejemplo Jen Greman En su imagen No tiene nada que ver Con la onda reggae ¿No? Yo no sé Si fuma No fuma Qué sé yo Pero creo que Lo mismo Tiene que ver El tema de la hierba ¿No? Creo que es una elección Más personal Sobre lo que tú Consumes ¿No? Como Lo que eliges Para comer Como lo que eliges Para beber Y lo que eliges Para fumar Si es que te gusta fumar Entonces Creo que Más bien Yo estoy a favor De la información Para que todos Podamos tener Un criterio adecuado ¿Por qué? Pues porque al final Somos seres libres Que elegimos Por nosotros mismos ¿No? Entonces el punto Nada más es llegar A ser responsables Sí Y el asunto Que ya es Medicinar Aquí en el país Cuando En otros países Pues es También legal ¿No? Para el uso Recreativo Medicinal También que Han Pues hay pruebas ¿No? De que también Ha sortido un efecto Positivo Tanto en su economía Y en los otros países Claro ¿Qué piensas? Como de esta iniciativa De México ¿Crees que sea Un punto de partida Para que después También sea Como una onda De andar vendiendo En coffee shops Aquí en México ¿O lo ves muy imposible Por el asunto De los grupos Organizados? ¿Quién sabe hermano? Esto es una telenovela O sea Yo creo Que México Tiene todo el potencial Para poder desarrollar En base a la información Una estructura Más sólida Que tenga el control Sobre un tema Tan complejo Que son las sustancias Prohibidas ¿No? Entonces En el sentido Del consumo De la hierba ¿Cuántos países No han ya Declarado La importancia Y relevancia Del consumo De la marihuana Para el bien Del ser humano Yo creo que México Valdría la pena Que se dé La oportunidad De hacerlo Pues porque Los mexicanos Tampoco somos Gente tonta ¿Sabes? O sea Nosotros no somos Menos que los alemanes Y creo que Podríamos ejercer Con muchísima Prudencia El tema Del consumo De la hierba ¿No? Ahora que El tema Del narcotráfico Es el lado B Que lo hace Bien complicado Porque solo ellos Saben cómo manejan Sus negocios ¿No? Si conviene O no conviene Sí, sí Muy buena Después también Este La banda Que ha seguido Con Ganttijuana En sus inicios ¿Qué es lo que Le pueden decir? Y también Las nuevas generaciones De que con Ganttijuana Pues está presente ¿No? Igual Y hubo un Un tiempo Como que ya hemos Escuchado Esto mucho De la banda Pero que puede Ser las nuevas generaciones Y a sus seguidores Que finalmente Han estado En sus presentaciones ¿Qué es lo que Les espera A sus fans De con Ganttijuana? ¿Qué es lo que viene? Puta, no Pues antes que nada A toda esa banda De hueso colorado Gracias Gracias porque Yo creo que Con Ganttijuana Igual ya Ha pasado por tantos momentos De desintegración Y de peligro Identitario Y demás Que hubiese sido Muy fácil Desertar la idea Pero lo que Ha mantenido Que esto Sea insistente Es cuando Volteas Y ves Que hay Mucha gente Que mantiene Vivas canciones Que ya llevan 10 años ¿No? Entonces Pues imagínate Les tenemos Un aprecio Muy fuerte Un cariño Muy grande Porque nosotros Ya entendemos Que literalmente ¿No? Nos damos Y nos tenemos Que entregar Hacia ustedes Ser la gente Que hace que Nuestra música Sea especial Son los que Hacen que Esta realidad Exista ¿No? Sí Entonces Vienen muchas sorpresas Vienen muchas sorpresas Como una forma De agradecimiento Ahorita Con Ganttijuana Está completamente Listo Para salir de casa A jugarse Todas las canicas Hacia donde El destino Lo lleve Entonces Todo lo que Hemos preparado Como actualización De nuestra imagen De nuestro sonido De nuestro concepto Lo van a estar Viendo en nuestras redes Visítenos En Facebook En Youtube En Instagram Porque vienen Muchas live sessions Vienen dos sesiones Del concierto De San Isidro Para que estén pendientes Vamos a sacar Fumar hierba Y díganle En vivo Para que los que fueron Ahí se vean ¿No? En el video Te compartan Viene un nuevo sencillo Que se llama Homenaje Ya lo presentamos Viene con videoclip Así Le jugamos al cliché Fresa Porque es una Es un reggae lover ¿No? Entonces es la historia De la pareja De enamorados Y nos fuimos a Veracruz Y es en la playa Entonces Eso viene para septiembre Viene muy fuerte Y vamos a cerrar el año Compartiendo un EP Que es el resumen De las canciones Que todos nuestros seguidores Han adoptado Como favoritas ¿No? Hay un top 5 En Spotify Que nos dice Que la llame a tu corazón Pensando en tus ojos Díganle Y buscando paz Canto pa' la tierra Creo que también Por ahí va ¿No? Están Ahí por ahí Ajá Están sudando ¿No? Entonces nosotros dijimos Vale Vamos a grabarlas En una nueva versión Vamos a hacerles un video Cotorro Y vamos a subirlas Para que la gente Las tenga Para estarle dando play Y todo lo que Lo que quieran ¿No? Entonces Si las cosas salen bien Presentaremos un Oficialmente Ese EP A mí me encantaría Hacer un concierto En Ese EP No sé si se puede o no Pero Vienen muchas sorpresas Muchas, muchas Ahorita ya que mencionaste Lo de Las conciertas Creo que está El próximo uno ¿No? Con Antidoping Un curso de queso Aquí de Toluca Ah, sí es Que como que se pospuso ¿No? Todavía hay algún Hay información Acerca de este show Próximamente ¿Alguna fecha Este Digamos Como propuesta ¿No? Algo así Todavía como que Estén pendientes Para Aprovecho el medio Para Para comunicar De manera objetiva Fíjense El resumen de la historia Es este El grupo Santa Fe De De fusión Reggae Que son de San Mateo Atenco Y que son los carnales Que Han estado ahí Impulsándose Llevan un año Gestionando El proyecto Hacer un concierto Para San Mateo Porque en San Mateo No se ha hecho nada ¿No? Está virgen En ese sentido Después de un año Logran hacer Que el ayuntamiento Diga Va Los vamos a apoyar ¿No? Entonces Dan la apertura De generar un concierto Se llama Antidoping Antidoping Sin ningún problema Tiene Ahí Acceso Entonces Pasa que Cuando nosotros Lo publicamos Pues sobrepasa La expectativa Que teníamos ¿No? Entonces las autoridades Lo ven Y eligen Darle más tiempo Porque hay un replanteamiento De lugar No se iba a hacer En el centro De San Mateo Pero creo que ahora Lo quieren llevar A la deportiva Esto por cuestiones Logísticas Entonces Hay que prepararse Ahí En algunos Aspectos Sabemos que viene Para el 26 de agosto Es lo que hasta ahorita Se ha dicho Nosotros no tenemos Problemas Estamos confirmados Y ya nada más Será de que Cierren bien Ese convenio Para que la publicidad Oficial Se esté lanzando Con la gente Entonces Próximo concierto Con el Tijuana Tentativo Esperemos que todo Siga adelante El sábado 26 de agosto En San Mateo Atenco Y vamos viendo A ver que otras Sorpresas salen Sí, muchas gracias Jerez por la entrevista Y para finalizarnos Puedes dar un saludo Para la audiencia Escuchar Radio Honey De parte de Jerez De Conga, Tijuana Claro Para todos nuestros Canales de Honey Records Un saludo De parte de Jerez De Conga, Tijuana Ahora no están mis compañeros Pero me toca Representar a todos Y voy a compartir una rolita Esto es Guerrero Que dice así El sol te hizo un guerrero Porque eres fuerte y sincero Sabes controlar tu mente Sabes usar la razón Tus ojos nunca tienen miedo De mirar al cielo Los rayos son la luz que purifica tu interior La vida de un guerrero es para soñar despierto Creer en lo más puro que siente su corazón Un hombre fuerte no es aquel que conquista ciudades Un hombre fuerte es quien domina su interior Luchar contra ti mismo, vence del egoísmo Respira cuando sientes que te sales de control Observa las estrellas Respira con paciencia Vive a la luna que te enseña tu interior Descubre por ti mismo lo que llevas contigo Piensa si realmente te hace sentirte mejor Adora tus ideas Sé firme lo que piensas Recuerda que la vida Un destino te marcó Guerrero fuma sin semillas El sol te hizo un guerrero Porque eres fuerte y sincero Sabes controlar tu mente Sabes usar la razón Tus ojos nunca tienen miedo de mirar el cielo Los rayos son la luz que purifica tu interior La vida de un guerrero es para soñar despierto Creer en lo más puro que siente su corazón Un hombre fuerte no es aquel que conquista ciudades Un hombre fuerte es quien domina su interior Que domina su interior Un hombre fuerte es quien domina su interior ¡Aquí! Un hombre fuerte es quien domina su interior Un hombre fuerte es quien domina su interior seguimos trabajando fuerte todos en hacer una red súper choncha para que todos ustedes tengan información, entonces visítenos y un saludo para todos gracias Honey Records gracias a ti Jared, muchas gracias por recibir gracias a los compas de Eufórico también por darnos esto claro, saludos a Eufórico y pues bueno ya se la saben, esperamos que les haya gustado este especial de Congar Tijuana aquí en Radio Honey y pues próximamente esperemos regresar aquí con el WeHire chido, su casa cuando gusten ha, 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 ha